miren aquí estoy haciendo este vídeo para mostrarles cómo podemos hacer un corte recto utilizando pocas herramientas en este caso estamos utilizando este ángulo que nos va a servir de guía aquí nada más lo que tenemos que hacer es tomar las medidas lo que es de la orilla de la tabla aquí y en el otro extremo igual tomar las medidas de la orilla la tabla donde vamos a hacer donde queremos cortar ya luego le trazamos una raya como la pueden ver aquí así está trazada y aquí lo que podemos hacer ponemos la máquina en la raya y exactamente en la raya y en esta orilla de acá en la orillita de que así trazamos otra rayita si quieren hacerle así y si no por ejemplo en este caso aquí la máquina tiene estas medidas de aquí de la orilla del disco aquí viene siendo una pulgada un cuarto es una pulgada un cuarto entonces lo que podemos hacer desde la línea está aquí le medimos lo que es una pulgada un cuarto y en el otro extremo igual después ya no más pensamos el ángulo este lo pensamos para detenerlo y aquí va a estar listo para que podamos hacer nuestro corte que nos quede bien hecho el corte les voy a mostrar como en este caso también vemos que aquí abajo la línea nos va a librar para no poder este cortar la mesa abajo nos tenemos que asegurar de eso que quede libre donde va a correr el disco y entonces aquí ya tenemos listo y le cortamos bien no más que como les he dicho es difícil estar grabando y estar haciéndolas y con este sistema nos quedan los cortes derechitos siempre y cuando la guía que estamos utilizando este esté esté derecha así nos quedan los cortes derechitos miren aquí les muestro ya está cortada y les voy a mostrar miren derechito nos queda el corte y aquí en realidad no utilizamos tanta herramienta eso son para hacer cortes rápidos y fácil bueno amigos espero que mi vídeo les haya gustado si les gustó el vídeo pongan ahí que les gustó el vídeo inscríbanse a mi canal y recuerden mi facebook de ciencia de felipe muchas gracias